Hola, ¿qué tal? De nuevo con vosotros. Para los que no me conocéis, mi nombre es Susana. Y antes de nada, dar la bienvenida a todos los que habéis suscrito en el canal por primera vez. Algunos me habéis encontrado de casualidad, otros, pero bueno, yo más que encantada y espero poder compartir muchas ideas y trabajos con vosotros. Este tutorial es de Blum Brazalete, pero con patrón. Bueno, hacía bastante tiempo que no hacía ninguno con patrón y me habíais hecho bastantes peticiones. Pero es con patrón y también es especial porque lo podéis hacer sin mirar el patrón. Para eso tenéis que ver el tutorial. Y por eso me ha gustado precisamente este modelo. Y para que veáis que trabajar con patrones puede ser difícil si el patrón es muy complicado. Pero que hay otros que incluso buscándole algún truquillo puede ser muy fácil y muy entretenido de hacer. Así que, nos esperemos más. Vamos allá con el tutorial. Vamos allá con este que he elegido para esta ocasión porque también normalmente son peticiones todo vuestras que me habéis dicho que intentara volver a hacer uno siguiendo un patrón, pero que fuera sencillito. Este es uno que cuando veis el resultado parece que está hecho de una manera mucho más complicada de lo que es en realidad. Vamos como otras veces, que ya sabéis que viéndolo es muchísimo más fácil. Mirad, para esta ocasión, porque hace mucho tiempo que no hago el cierre loop o langosta que le llaman. Entonces, por ese motivo, esperar que no se me escape, he elegido. Hilo encerado va a tener, el brazalete en sí va a tener 12 hilos. Aquí veis 6 porque al hacer el cierre loop sabéis que se convierten en el doble. Entonces, de entrada necesitáis, de hilo encerado necesitáis, yo he elegido dos hilos en rojo, dos hilos en blanco beige y dos hilos en negro. Estos colores son los que vosotros podéis variar en función de los que queráis hacer. Así que, vamos a buscar el medio para hacer, perdón que no he dicho la medida. Cada hilo tiene 180 centímetros, porque como ahora lo que vamos a hacer es, por la mitad, vamos a venirnos a buscar la mitad que está aquí. Y lo que voy a hacer es, me lo voy a poner aquí en la tabla con pinza y ahí con un hilo. Bueno, esto lo he puesto creo que en algún comentario que me habéis preguntado. La medida del hilo para hacer el cierre langosta. Pues depende de lo grande que necesitéis hacer el cierre langosta por la cuenta, bolita, el botón, lo que queráis ponerle en el otro extremo del brazalete. En este caso no lo voy a hacer muy grande, porque en el otro extremo voy a poner una o dos trencitas. O sea, entonces como eso pasa por, no lo voy a hacer muy grande, entonces he cogido 15 centímetros y suficiente. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora, pues tan fácil como lo voy a poner ahí al ladito. Y ahora, sobre todos, vamos a hacer un nudo en forma de cuatro. Y un nudo en forma de P. Vamos a ver, iremos ajustando. Uno, perdón, en forma de cuatro. Uno en forma de P. Para que vaya, se vaya haciendo el uno en forma de cuatro. Lo que estamos haciendo es el cierre langosta, que lo tenéis en otros vídeos. Uno en forma de cuatro. No necesitamos hacer mucho. Uno en forma de P. Uno en forma de cuatro. Uno en forma de P. Uno en forma de cuatro. Y yo creo que voy a apurar el hilo, todo lo que se pueda, pero ya os digo, como el otro extremo van a ser una trencita, si no, claro, veis cuando me decís, ¿qué medida tengo que poner de este hilo con el que hemos hecho el cierre langosta? Pues depende de lo grande que necesitéis hacer el cierre. Yo aquí le he dado 15 centímetros, porque con poquito, ahora cuando lo doble me va a servir. Ahora sí que vamos a sacarlo de aquí. Perdonad, porque se me ha liado ahí con uno. Y ahora, ¿veis? Ahí está el cierre, hacia adentro, hacia afuera. Lo podéis acomodar, que se debe de acomodar. Claro, aquí realmente lo voy a necesitar pequeñito, me da igual, o sea, cuanta apenas yo lo cierre y por el agujero quepa en la trencita, que así es suficiente y cabe, pues ya está. Ahora, si no, tener en cuenta que conforme lo vayáis haciendo, tenéis que ir doblando y comprobando que lo que vais a poner en el otro extremo cabe por lo que vais a hacer. Así que ahora, vamos a cerrar ahí. ¿Veis? Os parecerá pequeñito, pero ya os digo, es también por el, perdón, por el ángulo de... Así que voy a coger uno de este lado, uno de este lado y vamos a hacer un nudo plano para cerrar ahí. Vamos allá. Ajustadito. ¿Veis que tampoco le hace falta para poder pasar la trencita? Es suficiente. Vamos a hacer un nudo plano completo. Vale, ahora vamos a... Voy a quitar y así acomodamos. Es que parecen que esos... Este patrón, ahora veréis, la forma que tiene de repetirse, hace que sea los patrones que normalmente leemos, pero ya veréis como, de la manera que os lo voy a explicar, no vais a necesitar, esto es simplemente una comprobación para ver que por ahí está bien. Voy a apretar y mirad, esto ya lo voy a quitar. Y le damos ahí un poco con el mechero, disculpad un segundito, que se me ha quedado. Vamos a ver. Y por aquí también. Y así pues también es una manera, perdonad, pero es que hace aire donde me encuentro y se me apaga el... Vale, ya lo tenemos. Ahora, os digo, importante, vamos a la colocación de los hilos, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco y los cuatro de color, que en este caso he elegido rojo, los últimos. De momento los dejo ahí para que no me molesten en las pasadas. El patrón que os voy a decir, bueno, os voy a poner en la cajita de información el número de patrón que está en la página web de francisbraceless.net, que muchísimos de vosotros la conoceréis, pero es un patrón muy sencillo con nudos en forma de cuatro hacia adelante y nudos en forma de P hacia detrás, que no se combinan en ningún momento con medio nudo hacia adelante, medio... Ya, ahora veréis, es súper fácil. Vamos a la primera pasada. Va a ser toda la pasada con nudos hacia adelante, de tal manera que primero va a ir siempre el negro, como son nudos hacia adelante, el negro sobre el clarito. Nudo completo en forma de cuatro. Y dejamos. Cogemos los siguientes. Recordad. En la primera pasada, ir con cuidado porque se mezclan los hilos y podéis equivocaros. Otra vez lo mismo. Negro sobre blanco. Ahora os enseñaré una cosita. Igual. Dejamos. Cogemos los dos siguientes. Negro sobre blanco. Lo hacemos un nudo en forma de cuatro hacia adelante, completo. Y ahora el siguiente. Negro. No os preocupéis por esto. Sobre blanco. Que eso se coloca ahí. Nudo completo en forma de cuatro. Y dejamos. Y ahora con los rojos. Este será de aquí. Más o menos así. Lo mismo. Toda la pasada primera son nudos en forma de cuatro. Nudos hacia adelante. Hacemos nudo completo. Y dejamos esos dos hilos. Y hacemos con los otros dos lo mismo. Y dejamos. Los hilos. En la primera pasada. Todos. En la segunda. Y todas las que sean pares. Hilos de los extremos. Arriba. Hilos de los extremos. Estos son de aquí. Ya os digo. La primera pasada os puede costar un poquito más. Pero no las siguientes. Esto es. Negro. Mirad. Estos dos son de aquí. Se ven seguida. ¿Veis? Como salen el. Como están. Por lo tanto. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Este es el extremo. Pues vamos a subir el negro. De tal forma. Perdón. Subir. El blanco. Este patrón. Consiste. En que. Cuatro pasadas. Son. Los nudos siempre. En forma de cuatro. Hacia. Hacia adelante. Hacia la derecha. Haciéndolos de dos en dos. Y las cuatro pasadas siguientes. Van a ser en forma de P. De tal forma. Que podéis tener. Perfectamente. Yo ahora. No tenía a mano la impresora. Y lo que he hecho ha sido. A ver que se vea bien. Primera pasada. ¿Veis? Uno. Dos. Porque se trabajan de dos en dos los hilos. Esto quiere decir. Que trabaja el negro. Que trabaja el negro. Que trabaja el negro. Que es lo que hemos hecho. El negro. El rojo. Y el rojo. Ahora en la segunda. ¿Veis que aquí no hay nada? Es porque. Hilos arriba. En las. Pares. Esto lo he explicado en otros. Tutoriales de. De patrones. Aquí. Será. Tenemos que hacer nudos hacia adelante también. Y es negro. 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 Y rojo. Por lo tanto tenemos que hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En negro. Y uno en rojo. Pues ahora veréis. Levantando hilos. Es porque estamos en una pasada par. Pues hacemos. Como siguen siendo nudos en forma de cuatro. Por eso digo que el patrón es muy fácil. Hacemos. Uno de cuatro. En forma. Perdón. Negro. Cogemos el siguiente. Hacemos. Porque hemos dicho que tenemos que hacer. Cuatro negros. Hacemos el segundo. Y dejamos. Ahora. Hacemos el tercero. Y dejamos. Aquí hay otro negro. Que ahora viene sobre uno rojo. Porque hemos dicho que eran cuatro negros. Que son. Este es el cuarto negro. Cuarto negro. Y uno rojo. Veis que se trabajan de dos en dos. Tenedlo en cuenta. En forma de cuatro también. Primera pasada. Segunda pasada. Tercera pasada. Es impar. Hilos abajo. Pasadas impares. Hilos abajo. Pasadas pares. Los hilos de los extremos. Arriba. Os lo voy a volver a enseñar. De todas maneras. Igual lo entendéis mejor. En el enlace que os ponga con el patrón. Pero yo ya os digo. Me lo he hecho así. ¿Veis? Como la primera, segunda, tercera y cuarta pasada. Son siempre nudos en forma de cuatro. O sea, nudos hacia adelante. Por eso os digo que va a llegar un momento que no vais a mirar el patrón. Por eso os me ha parecido muy interesante compartirlo. Estamos en la tercera. Pues dice que hay que hacer. Seguimos con el nudo hacia adelante. Blanco. Negro, 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 negro y rojo. O sea, un blanco. Cuatro negros y uno rojo. Un blanco. Ahora veréis. ¿Veis como esto ya se va aclarando más? Vamos a hacer uno blanco hacia adelante y lo dejamos. Ahora dice uno negro. ¿Veis? Ellos solos se van colocando. Abrís un poquito y en seguida se colocan. Hacemos uno negro. Seguimos en las pasadas de nudo en forma de cuatro. Hacemos otro negro. Ya son dos. Ahora, mirad, estos son de aquí. Si muchas veces se los mezclan, hacerlo por eliminación. Este es de aquí y este es de aquí. Ahora va el tercero en forma de cuatro. Y hemos dicho, si tenemos dudas, miramos. Que no os importe porque si os confundís es peor. Uno blanco que ya lo hemos hecho. Uno, dos, tres y cuatro negros. Y uno rojo. Pues entonces este que queda también es negro. Además, sin mirar el patrón ya sabíais que teníais el negro aquí. Por lo tanto, había que hacer uno más en negro. Y ahora el último, que es rojo. En forma de cuatro. Esta es la pasada tres. Ahora vamos a la pasada cuatro. Es una pasada que es par. Y como es par, quiere decir que los hilos de los extremos van arriba. Vamos a ver la cuatro. La cuatro es la última que trabajamos con el nudo hacia adelante en forma de cuatro. Ya os digo, es fácil el patrón porque son cuatro pasadas en cada dirección. Esta es uno blanco. Uno, dos, tres y cuatro negros. Pues vamos allá. Ahora veréis. Uno blanco. En forma de cuatro. Seguimos igual. Y todos los demás son negros. ¿Veis? Además, es que en el momento veáis los hilos, vais a ver que los hilos os mandan, si abrís un poquito, sobre qué color es el que va. Y sabiendo que es un nudo hacia adelante, pues no tenéis ni que mirar el patrón. A lo mejor lo miráis las primeras pasadas, pero nada más. Ahora lo que tenemos que tener presente, seguimos con el nudo en forma de cuatro. Tenemos que tener presente que estamos en la cuarta pasada. Y hacemos. Cuarta pasada. Por eso están los hilos arriba, porque es par. Vamos a la quinta. La quinta. Ahora os explico, porque explicada... Voy a explicar de la cinco a la nueve y luego ya continuaremos, porque ya veréis que casi es repetitivo. Es lo que os digo. La quinta, mirad. Aquí es donde se convierte, hasta ahora hemos visto, la uno, dos, tres y cuatro. Perdón. Que son las que son cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. O sea, hacia adelante. Ahora vamos a pasar a la cinco. La cinco, la seis, la siete y la ocho son cada cuatro pasadas. Son nudos en forma de P. ¿Lo veis? Yo me pongo al ladito la letra del color, porque ya os digo, no tenía impresora y no he podido imprimírmelo. Que normalmente cuando necesito el patrón me lo imprimo. Pero si no veríais el color de cada circulito, según el hilo que sea el que anuda. La cinco, ¿qué dice? Pues que tenemos que hacer en forma de P. Blanco, blanco. Rojo, rojo, rojo. Y rojo, dos blancos y cuatro rojos. Ahora vamos. ¿Veis? Siempre empiezo por este lado. Os habréis dado cuenta que siempre es por el mismo. En forma de P, por arriba. Es un nudo hacia detrás normal. Hacemos primer nudo en blanco en forma de P y dejamos. Segundo nudo blanco en forma de P y dejamos. Y ahora cuatro rojos. Si hacéis así, veréis que ellos mismos te están indicando que, porque podéis decir, ¿por qué no el negro sobre el rojo? Porque estamos en la quinta pasada y la uno, dos, tres y cuatro nudos hacia delante. Cinco, seis, siete, ocho nudos hacia detrás. En forma de P vamos a hacer los cuatro rojos. Vamos a hacer los cuatro rojos. Seguimos. Y seguimos. Aquí están los cuatro rojos. Vamos allá con la pasada seis. De entrada, como es par, hemos subido estos arriba. De tal forma que vamos a hacer. Seguimos en la parte del patrón que son en forma de P. Pues vamos a hacer ahí uno. Por eso os digo, llega un momento que no miráis el patrón. Ahí uno. El segundo. En forma de P. El tercero. Ahí hacemos otro. Y aquí otro. Ya tenemos otra par. Vamos a bajar hilos. Porque viene una impar. Ya se va viendo un poco el dibujo. Y mirad. Diría. Las siete. Seguimos en forma de P. Uno blanco. Y luego rojo, 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 rojo. Y termina en uno negro. O sea, uno blanco. Uno, dos, tres, cuatro rojos. Y uno negro. Van a mandar los hilos. Lo vais a ver ahora enseguida. Estamos en la siete. ¿Veis? A veréis. Aquí está. Como estamos en forma de P. Este será el negro. Por si queréis separarlo así. Este será el rojo en forma de P. Este será el rojo en forma de P. Este será el rojo en forma de P. Y este será el rojo en forma de P. Que este es. Por si tenéis dudas. ¿Veis? Estiráis y enseguida los hilos te dicen cuáles van en cada sitio. Pues vamos a hacer forma de P. Vamos a hacer. Uno. Y ahora vino en los rojos. Uno rojo. Perdón. Dos rojos. Tres rojos. Cuatro rojos es este. Y terminaremos con uno negro. Que es lo que decía el patrón. Perdón. Ya está. Pues vamos a levantar extremos. Porque ya sabéis que vamos a la pasada par. En la que se levantan extremos. Y ya será la última del grupo. De los que van. ¿Veis? Es la ocho. Hemos quedado que la uno, dos, tres y cuatro son nudos hacia delante. La cinco, seis, siete, ocho hacia detrás. Y así sucesivamente se va repitiendo. Por lo tanto voy a hacer la ocho con vosotros. Y luego ya es continuar. La ocho dice, en forma de P, porque estamos en esa fase. Dice rojo, 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 rojo. Y terminar en uno negro. Pues vamos allá. Terminar en uno negro. Pues veis, esto ya. Y así nos confundís. Rojo. Y hay veces lo hago así para no equivocarme. Rojo. Rojo. Y rojo. Lo digo porque es más fácil separar los hilos por este lado que por este. Es un truquito que os doy. Y vamos a hacer en forma de P porque estamos en una pasada del grupo de en forma de P. Hacemos una. Hacemos la segunda. En rojo. Hacemos la tercera. En rojo. La cuarta. Que sale en rojo. Y la última. Que es en negro. También. El patrón lo bueno que tiene es lo que os comento. Bajaríamos hilos. Porque hemos hecho. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Por lo tanto ahora vendría la nueve. Y la nueve como es impar. Veis como aquí se ve mucho más claro ya la separación. Ya no os confundiréis seguro. Recordar que seguir repitiendo las pasadas. Cuatro pasadas nudos hacia adelante en forma de cuatro. Las cuatro siguientes nudos en forma de P o nudo hacia detrás. Y tener en cuenta que los hilos van de los extremos arriba. Y simplemente siguiendo el patrón que os digo, aunque lo pongo en la cajita de información en enlace, tenéis un patrón en principio difícil, hecho de una manera muy fácil. Así que vamos a seguir anudando. Pues aquí la tenemos acabada. Los que la hagáis, posiblemente os surja la misma duda que a mí. La hemos hecho por este lado, conforme íbamos anudando, lo que veíamos era esto. Cuando la giréis, igual os gusta más el resultado por la parte de detrás, porque veis parece que es como nudo cordón. Ya es a elección de cada uno, si le gusta más por este lado o le gusta más por este, o tenéis una también reversible, ¿por qué no? Ahora os digo cómo hago el cierre, que como le hemos hecho acordaros el cierre langosta arriba, he terminado el patrón y yo hago lo siguiente. Voy a separar de aquí cuatro hilos, de aquí otros cuatro, como siempre os digo, los acabados es algo muy personal, pero yo lo hago así, de tal forma que aquí, con estos tres, voy a hacer la trencita finita para que pase por el otro extremo. Vamos a hacer una trencita, porque son tres hilitos, pues queda muy finita y muy mona, lo largo que lo queráis hacer, y ahora con los otros hilos, tenemos la verdad es que varias opciones, pero yo me inclino más por la que os voy a decir. Vamos a ver la trencita, que está hecha enseguida, esto es como si queréis en lugar de una trencita, una trencita normal, tal y como la conocemos, dejáis por ejemplo dos hilos y hacéis un entorchado, que eso lo hemos visto también en otros tutoriales, como se hace. Pues os digo que, lo que siempre os comento, que los acabados son muy especiales, así que mirad, yo creo que es suficiente. Vamos con el negro ahí, vamos con el negro ahí a hacer un nudito normal sobre los otros. Ahí está. Y ahí, vamos a cortar. A ver, porque el problema del... Ahora hace aire, pero... Se quema, cuidado, nos queméis. Y con eso pasaremos por el otro lado. ¿Qué hago aquí? Pues para igualar, si vosotros queréis, podéis decir, vale, pues voy a cortar, quemo y dejo así. Yo para ajustar así un poquito, voy a hacer... Un festón ahí pegadito, un festón ahí pegadito, que siempre queda una terminación más mono. ¿Ves? Y ahora cortamos, pues ya es diferente. Y aquí en este lado, pues vamos a hacer lo mismo. Cogemos este que nos sirva de guía y un festón pegadito al patrón donde hemos acabado. Ahora viene este negro, que se me escapa. Y el blanco. Ya tendríamos eso, así que ahora sería. Voy a sacarla. A ver, lo enfocamos bien. Mirad, voy a cortar. Primero estos. Y a ver que no me dé problemas. Es que estamos teniendo, la verdad es que unos días con... Vamos a quemar extremos. Este negro es de allí, esos rojitos de aquí. Pero como es con el que, perdón, con el que hemos terminado el festón, prefiero cortarlo solo y rasito para que se queme bien. Ya sabéis que yo me entretengo mucho en los acabados. Un trabajo bien hecho y que no esté bien acabado, es una lástima. La verdad es que todo lo que me enviáis, bueno, el recopilatorio que vais a ver en breve, que son todos trabajos vuestros, es espectacular. Me quedo corta para, muchas veces diciéndoos, pero me hacéis muy feliz, ¿eh? Cuando me lo mandáis. Pues tan simple como pasar por el otro lado, ¿veis? Por eso lo he hecho pequeñito, porque era una trencita y... ¿Os gusta más por este lado? Por este. ¿Os gusta más por el otro? Pues fijaros, tenemos una hecha, a mí personalmente parece que me gusta más por este. Creo que lo acabo de decidir en este momento. Tenemos una hecha. Utilizando... Está hecha con hilo encerado, pero por supuesto podéis probar a hacerlo con hilo de algodón. Normalmente este tipo de patrones, se suele usar el hilo de algodón, hilo egipcio, hilo tipo de MC, de ese estilo, como comenté en el vídeo de los diversos hilos en cuestión de materiales y demás. Así que creo que no me queda nada más por decir. Que espero la pongáis en práctica, que os haya gustado, deseando recibir ya vuestros trabajos. Y, ya sabéis, a seguir trabajando y a seguir haciendo nudos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!